Don Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Sabater, filósofo, escritor, ensayista, dramaturgo... Ex, ex, ex... Bueno, no, no, eso... Ex profesor de filosofía. Yo creo que eso nunca deja uno de serlo. Y por supuesto periodista también. Sí, eso sí. Eso es lo que realmente sigo siendo va a ser activo. No se me olvida la faceta de periodista, pero todas esas importantes especialidades ha tocado don Fernando Sabater. Que estos días está presentando el libro cuya portada ahora les mostramos. Es el libro Contra el separatismo, un libro editado por Ariel, en el que, don Fernando, suponemos que muestra usted las ventajas de la unidad frente al separatismo. Bueno, yo primero lo que intento es explicar qué tipo de discurso puede mantenerse. No es un libro teórico, no es un libro académico, ni mucho menos, sino que es que a un lector normal, no vamos a pedir a todos los ciudadanos que hagan un curso de filosofía política sobre la autodeterminación y lo que dice la ONU respecto al colonialismo, y tal vez por el estilo, es un prontuario para tener una serie de respuestas claras y de argumentos precisos en defensa de la ciudadanía. Porque a mí, digamos, la unidad que queremos es la unidad, la integridad de la ciudadanía, de cada cual. Yo es un libro en el cual no hablo de la unidad y irse a otra parte y vivir de una manera distinta a la que vivieron sus padres. En fin, esa serie de argumentos, y por supuesto, la ciudadanía supone el separatismo, es lo que yo he querido explicar. Entendido, por lo tanto, que el separatismo perjudica a su entender al individuo. No, no, claro, por supuesto. O sea, la protesta no debe venir de que el Estado se preocupe o que la idea metafísica de España sufra con el asunto. Es que cada uno de los ciudadanos debe notar que le están robando algo. O sea, le están quitando algo suyo. Y algo suyo fundamental. Porque es su cualidad política. En la democracia, todos somos políticos. O sea, lo característico de la democracia es que no hay esa división entre políticos, los que nacen por otro. En la democracia, todos nacemos para mandar y obedecer alternativamente. Todos somos políticos. Si le quitan a uno esa capacidad política, le relegan. Dicen, no, ¿a quién pertenece el Estado del cual usted es ciudadano? Pero en este ámbito usted no puede decidir. Aquí solo decidimos los que hemos, por algún tipo de etnia, de tradición y tal, vamos a decidir. Bueno, eso es un robo y es una agresión a la ciudadanía. Y de pronto volver a ver que se reproduce otra vez. Y que además, esa reproducción antidemocrática encima da lecciones de democracia. Y nos regañen a los demás por no ser suficientemente demócratas y tal. Bueno, es difícil de soportar. ¿Hay vasos comunicantes entre el independentismo catalán, que ahora se ha manifestado, y el nacionalismo vasco? Bueno, hoy no los hay porque el nacionalismo vasco está en una faceta muy diferente. Es decir, está en una faceta, digamos, de perfil bajo, de prudencia. Al menos los gobernantes del PDV, otros quisieran otras cosas. Pero es verdad también que si los propósitos que están mostrándose los independentistas catalanes tuvieran un eco y avanzaran y tuvieran un cierto éxito, eso repercutiría inmediatamente en el país vasco. Y lo están esperando, digamos, tener una justificación para avanzarse por el mismo camino. Sin embargo, hemos visto que el nacionalismo vasco ha conseguido y está consiguiendo unas contrapartidas a su posición política a través de la negociación de los presupuestos del Estado, a través de negociación política. Siempre, no, siempre. El nacionalismo vasco siempre ha sido, digamos, modélico en la habilidad esa de un, por decirlo suavemente, un chantaje discreto al Estado. O sea, dices, bueno, no me diga usted que no porque me voy con los chicos de la gasolina, como decía Arzayos. Y entonces, bueno, no hay que olvidar primero que las concesiones de un pacto fiscal, etcétera, que ansiarían los catalanes, el país vasco ya las tiene. Y claro, naturalmente tampoco las quiere arriesgar. Y además de eso, quiere mantener, digamos, un discurso más o menos próximo al del independentismo, aunque, por supuesto, en los hechos no tiene ninguna prisa. El PNV lo que quiere es la gestión indefinida del independentismo, no la independencia. Porque claro, la independencia es un problema para ti, mientras que el independentismo es un problema para el otro. Entonces, el nacionalismo vasco es el maestro en decir, bueno, manejemos el independentismo, que es lo que pone nerviosos al otro y que tiene que pagar para que no le pongamos nerviosos, pero claro, no me echó usted encima la independencia porque a ver qué hago yo con ella. Lo que ocurre, don Fernando, es que el nacionalismo catalán estaba en esa posición hasta no hace mucho. Hasta hace poco, sí. Bueno, claro, ha habido, yo creo, varias cosas, entre ellas, y claro, ese juego no tiene cálculo que, por vía de la educación, por vía de la propaganda en medios de titularidad pública, de comunicaciones, y claro, las personas... Las personas de una cierta edad, etcétera, no se lo han creído, pero los jóvenes sí. O sea, los jóvenes... ...no tienen esos intereses económicos, si no tienen ese tipo de prudencia... ...que tienen sus mayores, y se lanzan, se lo toman en serio, vamos, se creen que de verdad eso se puede conseguir... ...y entonces, lo mismo en Cataluña que en el País Vasco, pues se están lanzando... ...porque, claro, había que tapar, pues, una... ...porque, por de todo, no olvidemos que Cataluña ha sido la autonomía peor... ...que ha habido en España, la que ha tenido un agujero de deuda... ...la que verdaderamente, pues, ha tenido un foco de corrupción de una magnitud... ...de una magnitud insólita, porque la magnitud ha habido en muchos sitios... ...pero, hombre, que sea ya la cúpula, más cúpula del... ...cúpula del... ...de la autonomía, la que haya ejercido y dirigido y organizado y disfrutado... ...el mayor nivel de corrupción, eso realmente... ...que debería abordarse la superación del nacionalismo, que fuera superado el nacionalismo... ...¿esto es posible en la Europa del siglo XXI? No lo sé, yo sinceramente... ...no lo sé, yo sinceramente ahí procuro distinguir entre nacionalismo y separatismo... ...el nacionalismo es una cualidad que, como tiene muchos grados... ...es un agravante, o sea, porque estar haciendo política contra la democracia es un agravante... ...pero, por supuesto, subirse en un coche, arengar a la gente para que bloquee a la policía... ...o para que haga una algarada... ...eso naturalmente no es hacer política, o sea, eso es estar actuando contra las leyes... ...dentro de un sistema democrático, por lo tanto, eso no es hacer política... ...y al que le detengan, le detienen por desordenes públicos... ...o le detienen por agresión a la policía, lo que quieras, pero no por política. ¿Y hay vulneración de derechos fundamentales en nuestro país ahora mismo, en el año 2017? No desde luego en el sentido en que se está manejando, para algunos puristas a veces... ...pues por ejemplo, cierto tipo de miseria, cierto tipo de abandono de determinadas personas... ...es una vulneración de derechos fundamentales, o sea, eso desde un punto de vista, si quieres... ...filosófico, se podría discutir, se podría discutirse de decir, bueno, mire... ...la miseria es en sí misma una agresión a los valores democráticos... ...y tolerar la miseria en un país está siendo una vulneración a los derechos democráticos... ...y debería instrumentalizarse algún método de que no hubiera miseria. Puede haber una cierta desigualdad social, unos ganancias mayores y menores... ...pero no se debería tolerar la miseria. A mí me parece que la miseria debería estar fuera de la ley. Eso, sí. Ahora, fuera de eso, no se vulnera, por supuesto, los derechos de las personas... ...y algo de hablar. Sí quisiera que me hiciera una reflexión sobre el proceso electoral que se abre ahora en Cataluña... ...estamos en pre-campaña electoral, se están cumpliendo los plazos de acuerdo con la legalidad... ...el día 21 de diciembre se celebran las elecciones al Parlamento de Cataluña. ¿Cree usted que habrá una campaña electoral, un proceso electoral embarrado? Hemos escuchado ya algunas manifestaciones, acusaciones de si habrá muertos en las calles... Lo de los muertos en las calles, afortunadamente, no creo ni mucho menos... ...pero claro, sí estará embarrado porque hemos llegado a esas elecciones por un camino muy abrupto... ...por un camino de desafío a la ley, de proclamación de una república ilusoria... ...de una serie de vulneraciones de la normalidad y de la legalidad... ...que claro, no se van a olvidar de un día para otro. Y además de eso nos han revelado que a través de la educación y de los medios de comunicación... ...insisto, de circularidad pública, se ha estado pervirtiendo, digamos... ...y creando una faceta de una persona, o sea, un catalán inventado... ...que es el catalán incompatible con el español, el catalán que no puede tolerar la vida en España... ...que no ha existido nunca, porque los catalanes han estado y han sido parte... ...y muy importante de España y del desarrollo de España... ...pero se ha inventado un catalán incompatible con él hasta ahora. ...claro... ...el 21 de diciembre cambiarán las cosas... ...bueno, si no cambian las causas, ¿por qué van a cambiar los efectos? ...las causas, ¿por qué van a cambiar los efectos? ...es decir, lo que han producido los efectos nefastos que hemos padecido hasta ahora... ...las causas que han producido los efectos... ...los efectos van a continuar exactamente igual hasta el 21 de diciembre. ...y yo me temo mucho que... ...los efectos se puede cambiar. Además... ...tiene esas limitaciones... ...de Cataluña. ...de Cataluña. Es decir, que se prima en las zonas menos urbanas, que se sabe que son las más proclives al radicalismo nacionalista, lo que ocurre es que esas son las reglas del juego. Pero tampoco nos podemos hacer una ilusión de que con esas reglas del juego va a salir otra cosa diferente. Es decir, si los ingredientes del cóctel son los que hemos conocido y hemos echado, digamos, ginebra y martini, es muy difícil que obtengamos un cuba libre. O sea, que no con martini y con ginebra. ¿Y entiende usted que en ese contexto la aplicación de la... Y por lo tanto, el laicismo no solo frente a la, digamos, a la intrusión obligatoria de la religión dentro de la enseñanza, sino también en la defensa de una lengua común. O sea, como pasa en Francia. Porque en Francia, no sé cómo se... Ellos, al defender el laicismo, lo que defienden también es la lengua común, sin perjuicio de que haya otras, pero que nunca tiene postergada la lengua común. Todas esas cosas a mí me parecen que serían cambios muy oportunos de la constitución. La recuperación incluso o el control del Estado respecto a los temas educativos que cuando se ve que no... O que no, que las cesiones autonómicas no han funcionado. Porque la única justificación que hay para las autonomías y las capacidades que manejan las autonomías es que el conjunto mejore. Es decir, no se trata de dar pie a unos derechos pre-políticos, etc. La única razón que hay para dar concesiones a las regiones y a las diversas componentes de este conjunto que es España, es que funcione mejor. O sea, que así descentralizado funcione mejor. Si no funciona mejor, no tiene justificación ninguna de esas concesiones. No está usted de acuerdo entonces con el término encajar, ¿no? Porque se habla mucho del encaje. Por ejemplo, de Cataluña en España. Sí, esas concesiones dicen que Cataluña esté cómoda. Yo me imagino como una señora muy gorda que está en un diván buscando la mejor postura para estar cómoda, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la constitución. Esa no es una mentalidad constitucional, es una mentalidad de la búsqueda de apaños, que son esos apaños precisamente los que han dado lugar a las circunstancias en las que estamos ahora. Bueno, pues ahí lo dejamos, don Fernando. Gracias por haber estado con nosotros esta noche presentando su libro. Insistimos, Contra el separatismo, el libro que presenta, editado por Ariel, Fernando Sabater, estos días. Está en promoción de ese libro, un libro condensado al máximo, muy esquemático, pero que resume las ideas del pensador que lo ha creado, del filósofo Fernando Sabater, que nos ha acompañado esta noche en 24 horas. Así que gracias, don Fernando, y hasta una próxima ocasión. Aunque ya sé que a la hora no le gusta porque es ya muy tardía, pero... Bueno, unos somos más diurnos y otros más nocturnos. No crea que somos todos diurnos, pero ahora toca la noche. Hay que aguantarse, a veces hay que aguantarse. Claro, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes.